Cerca de 30 dirigentes mundiales, entre ellos los presidentes de China, Rusia y Turquía, rechazaron el lunes cualquier forma de proteccionismo. En un encuentro en Pekín para celebrar el proyecto chino de nuevas rutas de la seda, el presidente chino Xi Jinping señaló que la globalización afronta vientos contrarios. Y se presentó como un baluarte contra el proteccionismo. Aún queda un largo camino por recorrer, porque las nuevas rutas de la seda es un proyecto de largo plazo. Es importante que todas las partes trabajen más juntas si queremos que el plan se vuelva realidad y siga dando resultados tangibles. Xi lanzó en 2013 la iniciativa de las nuevas rutas de la seda, un conjunto de proyectos de infraestructuras que tiene como objetivo acercar hacia Europa y África, al igual que las caravanas que cruzaban Asia Central durante la antigüedad. El mandatario está dispuesto a invertir mucho dinero en el plan. El domingo anunció una partida de más de 120.000 millones de dólares para los distintos proyectos, vías de tren, puertos o parques industriales, y en los que participarán unos 60 países. Gracias, presidente Xi. Este es el final de la conferencia de la conferencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video